¡Ah! ¡Guau! ¡Ivy apresuró! ¡Oh! ¡Fuera de mi pantano! ¡Bien, bien, Shrek! ¡Solo límpiate luego! ¡Buenos días, amor! ¡Buen día, mamá! ¡Ayúdame con esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo una idea mejor! ¡Ah! ¡Me gusta el slime! Slime, slime, slime ¡Oh! ¡Santas tortitas! ¿Qué es esto? ¡Vete a la escuela! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes manos fuertes! ¡Ups! ¡Es porque hago slime! ¡Ayúdame! 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 ¡Para la escuela! ¡Estás loca! ¡Clase! ¡Vamos a comenzar! ¡Ahora veamos qué obtienen! ¡Tengo una mejor idea! ¡Slime! ¡Renuncio! ¿En qué estabas pensando? ¡Fuera! ¡Sólo tú me entiendes! ¿Qué rayos? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Hola! ¿Te encuentras bien? Intento relajarme. ¿Quieres probar? Bueno, sí. Sí, es genial, pero debo irme. Bien. Ivy, lo siento. Todo está bien. Oh, no te preocupes. Bien, bien. ¿Quieres beber? ¡Oh, gracias! ¿Qué es esto? ¿Sabes qué, bromista de slime? ¡Aléjate! Espera, yo solo quería... ¡Vamos! ¡No podría ser peor! ¡Vaya! ¡Sólo espera! ¡Ivy está en casa! ¡Debe ser Ana! ¡Hola, Ana! ¡Lo siento por... ¿Pit? Bueno, sí. Te traje pizza. ¡Guau! ¡Pasa! ¡Ponte cómodo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta la pizza! ¡Probémosla! ¡Oh! ¿Quieres ver mi pizza de slime? Ok, seguro. ¡Mírala! ¡Oh! ¡Y también este! ¿Y este otro? ¿Y este de aquí? ¿Quieres ver el primero? ¡Mira! ¡Es gracioso, ¿no? ¡Lo sé! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Sí! 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 ¡Oh, mi tesoro! ¡Te llevaré conmigo! ¡Bien! ¡Es hora de irnos! ¡Hora de divertirse! ¡Oh, por Dios! ¡Nos han robado! ¿Quién está ahí? ¡Sal ya! ¡Oh! ¡Ew! ¡Ew! ¡Sólo es slime! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Mira lo que hice! ¡Ahí vi! ¡Es tan injusto! ¿Qué tal si...? So let's move on my face 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 Lo tengo Mamá, ¿ya terminé? ¿En serio? Veamos ¿Pero cómo? Slime Mira, se hace así ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Funciona! ¡No lo sabía! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¿Escuchaste sobre la fiesta? Hola, Ana, esto es para ti ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Están en problemas! ¡Te ves bien, Ana! ¡Tu hora ha llegado! ¿Quién quiere pasar al pizarrón? ¿Algún voluntario? ¡Yo! ¡Por favor! ¡No se metan con mis amigos! ¡Por favor! ¡Hola, Ivy! ¡Hola! Quiero decirte que te quiero. Lo sé. ¡Espera un poco! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Eso es mío! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Sé qué hacer! ¡Ahí tienen su merecido! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué miedo! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Gracias por ver el video.